El Monasterio de San Juan en Burgos ha sido el escenario de la entrega de los premios Europa Nostra e Hispania Nostra de las ediciones de 2015, 2016 y 2017. Un acto presidido por la Reina Doña Sofía, donde tras descubrir una placa conmemorativa se han reconocido 22 municipios españoles por la conservación, investigación, formación y sensibilización de su patrimonio cultural. En este marco, Juan Vicente Herrera ha remarcado el esfuerzo que la Junta de Castilla y León realiza para su conservación y promoción y abogado porque este esfuerzo también se tenga en cuenta en la financiación autonómica. Hablamos, por ejemplo, de más de 2.200 bienes de interés cultural declarados, 8 de ellos patrimonio mundial, de 23.000 yacimientos inventariados o de más de 300.000 bienes muebles de arte sacro. Todo un universo cuya mejor atención, desde luego, exigiría mayores recursos públicos para lo que este esfuerzo, por qué no, debería valorarse también en el propio sistema de financiación autonómica. Así como una reforzada colaboración público-privada que favorezca más la responsabilidad social y el mecenazgo en este ámbito. El presidente también ha destacado la extraordinaria riqueza cultural y patrimonial de Burgos, una provincia donde la Junta de Castilla y León ha invertido 15 millones de euros desde 2011. España es el país que ha recibido más premios Europa Nostra desde su creación en 1978. Castilla y León es la comunidad que encabeza la lista. El proyecto de la cubierta de este monasterio, cuyos orígenes se remontan al siglo XI como Hospital de Peregrinos del Camino de Santiago, ha recibido el Premio de Conservación en 2017.